¿Qué es el protocolo de entendimiento? El protocolo de entendimiento tiene muchos aspectos que yo había expresado públicamente, pero yo no estuve en la construcción del protocolo de entendimiento. Cuando lo leí, me di cuenta que contenía elementos que yo había estado expresando. Yo había dicho que había que convertir esta legislatura en una legislatura distinta, que pudiéramos sentar una diferencia entre la actual legislatura y las anteriores, que habíamos que abogar por dos premisas importantes, austeridad y transparencia. O sea que me estaban escuchando todos los actores políticos lo que yo estaba expresando. Yo dije que la asamblea se podía manejar perfectamente con seis o siete directivos. Mi partido propuso que fueran nueve y no se pudo, ¿verdad? No se pudo, no había consenso para hacerlo con nueve. Los demás partidos, me refiero PCN y PDC, querían llevarlo a once. Entonces mi partido terminó cediendo y llegaron a once directivas. Yo creo que es un comienzo, hubiera sido mejorcito tenerlo en nueve, hubiera sido ideal ponerlo en seis, hubiera sido perfecto ponerlo en tres. Pero las cosas en política no se consiguen al mismo tiempo, se construyen. Y hay que tener un proceso evolutivo, es decir, debe de ser un cambio progresivo. Bajamos de catorce a once, ojalá que la próxima legislatura baje de once a siete y la otra baje a más. El Congreso de los Diputados de España son tres, creo que son más de doscientos en el Congreso de los Diputados. Ana Pastor, la presidenta del PP y dos personas más la flanquean y esa es la directiva. La carga administrativa está sobre cuerpos gerenciales. Lo que hemos hecho ayer al distribuir todas las responsabilidades es asignar directivos para que sean responsables de diversas áreas. flota de vehículos, edificaciones, contrataciones y licitaciones, ejecución presupuestaria, recursos humanos. Es decir, nos hemos repartido, son más de veinte comisiones, yo estoy en tantas, que va a ser realmente complejo poderse dedicar a todas esas cosas y al mismo tiempo ser presidente de la Asamblea. Pero bien, esa es la dinámica de una institución como esta. Bueno, mira, qué bueno que también me lo estás preguntando, porque yo tengo aquí, ya te he expresado que nosotros queríamos que fuéramos nueve, mi partido, pero no se pudo, llegamos a once. ¿Por qué nos demoramos tanto en instalarnos? Nos demoramos tanto en instalarnos porque el FMLN se cerró, que querían un diputado más en la directiva, que era el señor Manuel Flores, que era Manuel Flores, y que querían a Manuel Flores y que querían a Manuel Flores en la directiva. Entonces les dijimos nosotros, no podemos, porque si le damos un diputado más a ustedes, tenemos que tomar nosotros un diputado más. Rodrigo Ávila se tomó el trabajo de hacer esto. 84 diputados divididos entre 11 miembros directivos, significa, por cada miembro de junta directiva hay 7.63 de legislador. Viendo así las cosas, nosotros tendríamos 4.85 de directivos y tenemos 4. Si lo aproximás llegamos a 5 directivos, el FMLN ciertamente tenía 3.01 de directivo y se quedó con 2. Gana tenía 1.31 y se le aproximó para que tuviera 2, quedó en 2. Tenía derecho a 1, pero se le puso en 2. El PCN tenía 1.18 de directivo, o sea, un directivo, pero se le puso 2. Así las cosas, si nosotros le poníamos al FMLN que tenía 3 puntos, le poníamos los 3, nuestro grupo parlamentario reclamaba el quinto. Es decir, ustedes reclaman que porcentualmente les pertenece un tercer diputado, nosotros reclamamos que porcentualmente nos pertenece 5. Entonces la directiva sería de 13, en lugar de 11 sería de 13. Así te explico. Si lo que estábamos tratando era de no golpear y no convertirnos en una aplanadora, porcentualmente les correspondía 1, ya te lo he mostrado, ¿verdad? Al PCN 0.... PDC 0.39. Al PDC no le tocaba ni 1. Prácticamente ninguno, le tocaba 0.39, pero le dimos... Aquí dice 0. Al PCN le tocaba 1.18, pero le dimos 2, le tocaba 1, pero le dimos 2. Entonces tratamos de... Claro, no solamente les hablas a ellos del porcentaje, el porcentaje no les interesa mucho. No les interesa que el porcentaje les dé para 1, ellos quieren 3. Y de 3 bajaron a 2, ¿verdad? Y entonces así las cosas. Al final nos quedamos con 11 directivos. Cerrado el grupo parlamentario. Nos visitaron todos los diputados del PCN y del PDC al seno de la fracción como a las 2 de la tarde y no pudimos atender la petición de ellos en el sentido de que querían un diputado más para llegar a 12. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Para hacer y deshacer en esta institución. Igual sucedió con la señora Lorena Peña, doña Lorena. Igual sucedió con el licenciado Guillermo Gallegos. Pero ayer se cerraron, ayer invocaron el reglamento. El reglamento no les interesó cuando ellos tuvieron la presidencia. Yo mando, yo ordeno, yo exijo, yo corrijo, yo despido, yo contrato. Pero ahora que yo llego, no me han querido dar esa facultad. No me han querido dar esa facultad. Esas son las cosas en la política que no siempre se mide con el mismo rasero. Lo cierto es que yo no sé qué es lo que sucede, pero ellos saben que yo soy un hombre de una sola palabra. Ellos saben que yo no tengo dobleces. Ellos saben que yo soy recto. Ellos saben que yo dije, vengo comprometido con la transparencia. Yo siempre he dicho que a la corrupción hay que corresponderle con integridad y con transparencia. Así las cosas han preferido, en alguna manera, tenerme con una brida. Me han puesto una brida. No estoy suelto. Pido información que la ley me faculta, pero no estoy suelto porque estar suelto, obviamente, pues me permite accesar a muchísima, muchísima información y corregir de inmediato. Pues ayer me las negaron, pues ayer me las negaron, ¿verdad? Ayer me las negaron. Y vieras qué curioso y qué interesante. Los grandes discursos que yo oí cuando vine aquí en el 15, los grandes discursos que doña Lorena necesitaba y que allí no les interesó violentar el reglamento interior, que era importante para la agilidad en la toma de decisiones, todos esos discursos en favor de tener el presidente de esas facultades violatorias del reglamento, ayer eran a la inversa. Ayer eran a la inversa. Eran buenos cuando don Cifrido, eran buenos cuando doña Lorena, eran buenos cuando don Guillermo, pero ahora que ya estoy, son malos esas facultades. Entonces, las cosas, te digo, así se manejan aquí, lastimosamente. Ya estando aquí vi que habíamos recibido esos dos arreglos florales de dos embajadas, no te voy a dar el nombre de la embajada, ¿cómo se llaman? Orquídeas, de dos embajadas. Entonces yo le pedí a mi secretaria que mandara una nota de agradecimiento y me dijo, doctor, es que no tengo computadora. ¿Cómo? En todo el octavo piso no hay una computadora. En un despacho de un presidente de un primer órgano del Estado no hay una computadora, ¿verdad? Entonces le digo yo, saca papel, me he embretado de la presidencia y busca cómo me vas a redactar una nota. Es que no hay papel. Entonces le voy a buscar, es que no tengo silla donde sentarme. Entonces a mí un favor, agarra el teléfono y llama y pregunta quién nos puede traer papel, es que no hay teléfono. Entonces yo, ¿qué puedo hacer? Entonces, eso no estaba. Ese teléfono, yo no sé dónde lo han conseguido, pero aquí no había un teléfono. Entonces no tenía teléfono para llamar, no tenía computadora, no tenía papel, todo lo que tú estás viendo, adornos y todo. Sí, estaba esto, esos muebles. Hay cuadros que nosotros hemos puesto, adornos y todo, pero esto estaba limpio. Pero no me importan los adornos, las cosas que uno necesita para trabajar no estaban. Y aclaro que como a las dos, tres de la tarde me trajeron una computadora, dos, tres de la tarde del 2 de mayo. Aquí, cuando se instala una asamblea legislativa, cuando yo vine en el 2015, estaban hablando que iban a hacer una asignación de 15 mil dólares para cada diputado, para que cada diputado remodelara su oficina. Ana Vilma de Escobar, David Reyes y Jorge Escobar y tu servidor propusimos que solo fueran 5 mil dólares, que todavía es fuerte. 5 mil dólares por 84 diputados, pero el acuerdo lo buscaban como que aquí estuviéramos viviendo en Alemania. 15 mil dólares para que cada diputado remodele su oficina. Creo, si mal no recuerdo, hago memoria, lo dejamos en 5 mil. Estoy en el despacho de la presidencia y yo no voy a gastar 5 centavos porque no tengo nada que remodelar. Pero hay diputados que vienen y dicen, mire, esta alfombra está manchada, cámbiemela. Bueno, 4 mil dólares la nueva. Mire, este cuadro no me gusta porque este pintor no me gusta. Cámbielo, póngame uno tal, ese vale 7 mil dólares. Así hay. Yo no tengo por qué cambiar nada. Esto va a quedar igual como yo lo he encontrado. El próximo martes vamos a hablar de esas cosas. Y yo voy a pedir que con mucho se les puedan destinar si quiere unos mil dólares, pero no 15, para que puedan hacer. El que lo necesite, no es porque tengo mil dólares voy a cambiar el juego de muebles. El que lo necesite y que pongamos una comisión que vaya a evaluar. Dijimos austeridad y transparencia. Y eso es lo que yo estoy siguiendo. Hoy contacté al doctor Hernández. Está saliendo hoy del país para México y lo he invitado que este lunes que viene al otro pueda dar una conferencia de prensa para que le diga al pueblo salvadoreños y a todos esos señores que dicen que son analistas políticos las condiciones en que está este edificio. Eso no es politiquería. Eso no es politiquería. Eso no es demagogia. Que nos venga a decir en conferencia de prensa para que ustedes escuchen. Tú estás aquí, a cada rato estás aquí, él está aquí a cada rato. Yo sobreviví al Rubén Darío. Acababa de salir. Siete de mis colegas que lo llevo en el alma. Ricardo Escalón, Fernando Granados, el doctor Armando Chavarría, la esposa de él, doctora Yolanda Tablas de Chavarría, el hijo de él, Armandito Chavarría. Todos. Pero solo te hablo de los siete, pero murieron casi mil y pico de personas. A ese edificio le habían quitado dos pisos. Este edificio tiene una sobrecarga impresionante, ha dicho el doctor. Oscila 19 pulgadas. Y me están diciendo que yo soy irresponsable, que antes de hacer otras cosas me quiero dar el lujo de un edificio. Yo sí soy responsable, porque aquí trabajan tres mil personas. Y el día que haya una tragedia y que Dios no lo quiera, yo no quiero llevar sobre mi conciencia eso. Este edificio fue construido en 1957, tiene tecnología anticuada. Nos dijo el doctor, ahora se usa esto y esto y esto y esto. Este edificio es un edificio viejo, antiguo, con bandera roja. Aquí pasa lleno de periodistas, jovencitas como tú. Pasa lleno, aquí hacen su vida los periodistas. Secretarias, ordenanzas, que tienen hijos. Tenemos el préstamo aprobado. No te sé la cifra, pero te puedo decir, hay un préstamo aprobado porque ya estamos pagando intereses y la gente corriendo riesgo. O lo rechazamos el préstamo o lo usamos. Pero no podemos tener el préstamo aprobado y pagando intereses y sin nada. Este es un tema de sensibilidad, no de politiquería. No podemos tener a tres mil personas laborando en un edificio que tiene bandera roja. Esto no es de lujo, esto es de necesidad. La asamblea no puede gastar trescientos mil o cuatrocientos mil dólares cada tres años para remodelar oficinas, cuando debería de tener ochenta y tres oficinas iguales para ochenta y tres diputados y una diferenciada para el presidente. Nosotros tenemos treinta y siete. Ayer hemos peleado buscando puestos para dos diputados. Milena ha pasado todo el día aquí, Milena Mayorga y va contenta. Ya encontró puestos, parece ser que ya encontró, luchando por encontrar un puesto. La responsabilidad mía es que los ochenta y cuatro diputados tengan oficina, aunque sea un cuchitril, pero si a eso se le va a ir. Yo estuve ahí arrimadito con Rodrigo todo el año y medio. No tenía oficina ahí. Entonces, la idea es que hayan ochenta y tres oficinas iguales. Iguales y que sea diferente la del presidente. ¿Cuántos diputados ganó usted, señores de Arena? Mire, teníamos treinta y cinco y tenemos treinta y siete diputados. Aquí le doy la llave de dos oficinas más. Y usted, señores del FMLN, ¿cuántos diputados ganó? Mire, teníamos treinta y uno, pero hoy tengo veintitrés diputados. Aquí entrego ocho llaves de oficinas, porque ya no las entregan. Se quedan con las oficinas. Y en todos los diputados que vienen, el PSN tenía una. Ahí andaba Rodolfo, que no encontraba puesto, porque hoy son tres. Y el PSN tenía seis y hoy son nueve. Necesitaba tres oficinas, porque el problema es que todos se hacen dueños de las oficinas y entonces no entregan las llaves. Entonces, eso no puede ser así. Que hay plazas fantasmas no me cabe la menor duda. Sin ninguna duda. El reto es encontrarlas. El reto es encontrarlas. No te voy a venir a mentir. Porque todo el mundo sabe que aquí hay plazas fantasmas. Muchas. Pero hay que encontrarlas, pero para eso necesito tener plenos poderes. ¿Qué es lo que me están negando? ¿Qué es lo que me están negando? Que los tuvieron ellos, pero que no me lo dan a mí. ¿En qué áreas están ubicadas? Pues eso es lo que hay que determinar, ¿verdad? Por supuesto, muchos empleados que pasan de la planilla de un partido a ser institucionales y vuelve a quedar la planilla libre. Pues esa es responsabilidad de cada diputado, ¿verdad? Porque si el diputado se va, ya no puede él contratar. El diputado que viene tiene la posibilidad de contratar. Yo diría que sí. A menos que sea una persona muy valiosa que el partido diga que se quede institucional en la fracción de arena. Pero no te lo puedo confirmar, porque no estoy en eso. Pero si hay alguien que ha sido muy bueno y que puede apoyar en determinada área, yo creo que mal haría en decirle, terminó este contrato y adiós, ¿verdad? El empleado que ha sido muy bueno y que hay oportunidad de que se quede en la institución, en la fracción en este caso, pues hombre, enhorabuena, ¿verdad? De puertas abiertas. Hoy recibí la primera visita a una señora del Mercado Central. De puertas abiertas. En una actitud de diálogo y de concertación con todos los actores de la vida nacional. Próximamente voy a visitar gremiales, sindicatos. No solamente me quiero quedar con las gremiales, quiero ir a fundaciones, quiero ir a una diversidad de instituciones de la vida nacional para conocer inquietudes, para ver cómo me pongo a las órdenes de ellos. Completamente, yo la hice. Siempre, antes de ser presidente, dije, vamos a tener secciones de puertas abiertas. Por supuesto. ¿Está de acuerdo con que se... Sí, 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 por supuesto. Va a estar abierta el próximo martes.